Saludos amigos y colegas musicales, gracias por visitar mi canal Yoes Sabrosay, la herramienta educativa para ti. Hoy nos visitas dos excelentes pianistas como lo son Paul Manrique y Azabel Fernández. Sabrosay. ¡Azael, papá! ¡Azael, papá! Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Azabel, Paul Manrique. ¿Cómo están, Azabel? ¿De dónde eres, Azabel? Gracias por la invitación a tu canal, tremenda herramienta para todos los músicos. Y bueno, yo soy de Venezuela, nací en Caracas, pero viví gran parte hasta que me vine en el estado de Yalcuy. Ok, Paul. Maestro, yo también el agradecimiento por la oportunidad de estar acá y bueno, yo soy de Lima, soy de Lima, limeño. Mi abuela es chalaco, entonces yo tengo ahí, por ahí soy de Nita, soy chalaco. Chalaco, ok. Para que no digas después. Mira, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Con quién estudiaron? Bueno, yo en realidad yo empecé en la música en una iglesia cristiana, yo me crié en una iglesia cristiana y desde pequeño siempre me interesó, me gustó la música, me acercaba a los instrumentos, pero como tal a nivel profesional puedo decir que empecé en Lima como tal en la música en Venezuela, o sea, muy poco sinceramente. Ok, ¿y tú, Paul? Bueno, más que todo viene de mi papá, el inicio de la música, viene de mi papá de cantante. ¿Viene de familia de músicos? Solo de mi papá en realidad, de mi papá que viene a cantar y a mí me llamó bastante la atención eso, de ahí compró un timbal y me metí esa vaina, compró un teclado y me metí esa vaina y me gustó. Ok, ¿y profesores? Profesores, así, completando un curso no lo he terminado, por falta de presupuesto, más que todo. Ok, ok, ok. Pero ¿y en el piano? O sea, que tú fuiste percusionista timbalero, empezaste como timbalero. Claro, claro. ¿Y el piano lo agarraste? Por casualidad, porque mi papá lo compró así, como para ya completar, no hubo un grupo digital y todo eso. Entonces, como estaba ahí instalado, me llamó la atención la cantidad de sonidos que tenía y todo eso. Ok, ok. ¿Y tú vas a ver? Bueno, como tal, como te dije, los inicios fueron en la iglesia cristiana. Siempre me llamó la atención la música, me acercaba a los instrumentos, a la batería, pero el piano siempre me llamó la atención desde chiquito. Y como tal, profesores, no, nunca tuve, siempre fue de manera didáctica. Bueno, de unos años para acá con las redes sociales que salía todo, tutoriales, cosas, y bueno, preguntando aquí, allá y aquí, hasta el día de hoy. ¿Qué tiempo tienes aquí en Lima? Ya en Lima tengo cuatro años y algunos meses. En realidad me trajo para que una orquesta, la orquesta libre, de cookies, saludos cookies, y cuando veas el programa, me trajo para acá con la propuesta de empezar a trabajar con la música y bueno, desde ese entonces estoy aquí en Lima. ¿Con cuál orquesta han tocado? Este, ¿con cuál orquesta he trabajado? Bueno, trabajé más de dos años con una orquesta que se llama Clase Internacional, de los hermanos López, ellos tocan todo tipo de repertorio. Y como tal, en enero de este año, bueno, entre la orquesta de Red Sopadilla, es en la que estoy actualmente, y a veces una que otra suplencia en una cantora. Tú entras después de Paul. Exactamente después de Paul. ¡Volvita! Y tú, Paul, ¿con cuál orquesta has participado? Hay bastantes ahí de orquestas pequeñas, pero yo guardo mucho respeto porque en cada lugar donde he estado, ya aprendí bastante. Yo comencé como pianista, comencé con una orquesta que se llamaba, en aquel entonces, la Clave del Callao se llamaba. De ahí con mi pata, este Carlos, bueno, de orquesta Internacional Control. Saludo a Carlos. Saludo, saludo a Carlos. ¿Carlico en mi cámara? Ahí ya. Ya, saludo, saludo, porque ahí también acompañamos a algunos artistas, ¿no? A los adolescentes. Bueno, a los cantantes, porque cada rato venían cantantes, adolescentes, todos eran caras distintas. Y si no, los adolescentes, ese nombre rojo por todos lados. Ajá. Y acompañamiento, ¿todas historias así, acompañamiento de artistas internacionales? Bueno, en mi caso, bueno, aquí he tenido la bendición de trabajar aparte de orquesta fija, como te he dicho, con algunos artistas internacionales como Pedro Arroyo, Pupi Santiago, Ildemaro, Manolo Olescano, entre otros. También trabajo con un coro, este, hace tres años aproximadamente, con el coro Ángeles de Marita Cabanillas. Se dedica a todo lo que son misas, bodas, recepciones, shows infantiles. Y a nivel de orquesta, como tal, como tal, se puede decir que empecé bien, bien. Fue este año, en enero de este año. Ok, ¿tú, Paul? Artista internacional. Bueno, como le dije a usted, comenzamos con los adolescentes, de ahí los cantantes de DLG. Tuve una oportunidad de ir a acompañar al maestro Héctor Viveros, que grabó El Gran Conquizador. Ok. Que pa' descansa, ¿no? El maestro. Y después ya con la orquesta Mister Afinque, producciones, ¿no? De Rudy Flores, de Bienvenido, Bicha, ¿no? La dirección. Ahí acompañamos a Luisito Carrió, a los cantantes de la misma gente, ¿no? El Pulpo Colón, de cuando vino. De ahí con el mismo Bienvenido, Tony Vega, Canario, ¿no? Ok. Con el maestro Juan Pablo y un top también. ¿Músicos de referencia de ustedes? Bueno, en realidad creo que todos los pianistas en el género que estamos actualmente, que es la salsa, tenemos de referencia al maestro Papalucas, a Dave Palmieri, a Marcolino Dimon, a tantos pianistas como tal. Pero como que dice eso, son como que dice la referencia que tenemos todos los pianistas cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a tratar de imitar algunas cosas que ellos hacen, algún solo, algunas progresiones, montunos. Ok. ¿Y tú, Paul? A mí me llamó bastante la atención el trabajo que hacía Larry Harlow, en cierta temporada. Ok. El montuno que tenía era muy agradable para mí, me gustaba bastante. Y en la actualidad también me gusta bastante el trabajo de Oilo, ¿no? De Oscar Iván Lozano, de Colombia. Muy bueno, es un referente mío también. Ok. ¿Qué recursos o qué conocimiento de tener un piano? Bueno, obviamente el piano es un instrumento que es bastante complejo y bastante completo y depende también con lo que trabajes. Obviamente que a nivel de top es súper importante la lectura. La lectura es algo súper importante para poder tocar con cualquier orquesta. El escuchar música es lo que también influye muchísimo. No solamente el imitar a lo que está en un papel escrito, sino de repente meterle lo tuyo. Cada pianista tiene como su propio estilo, ¿me entiendes? Obviamente uno... Su fila, su fila. Eso incluye la puntualidad de lo que carece muchísimo músico. Aquí creo que en cualquier parte la responsabilidad que tengas, el respeto hacia todos los compañeros. Claro, el vestuario. Todas esas cosas influyen. Ok, mira. Mira, Paul, ¿tú estás estudiando producción musical? Producción musical, así es. Ok, pero ¿lo estás estudiando actualmente? Sí, estoy por terminarlo en realidad, pero eso tengo que complementarlo con un poco más de experiencia, ¿no? Así ya estoy por ahí metiéndole mano a algunas cositas, ¿no? Lo último que salió fue el del Chef de la Salsa con Willy Rivera. Entonces yo estuve ahí detrás de todo eso, ¿no? Pero ¿estás haciendo producciones? Sí, pero de manera independiente con algunos artistas, ¿no? Ya justo con Jordi también estuvimos grabando una vaina que se va para los United. Jordi Jiménez, ok. Tremendo, tremendo. Yo te bendiga, hijo. Tremendo, tremendo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mira, Azael, tú eres, aparte de músico, eres ingeniero... Agroindustrial, sí, claro. Yo me gradué en Venezuela de ingeniero agroindustrial, inclusive ejercí hasta que me vine en una empresa que... ¿Esa rama es? Todo lo que tiene que ver con procesamiento de materia prima, un ejemplo. Agarra la fruta para hacer jugos, agarra el cerdo para hacer jamón, todo lo que tiene que ver con procesamiento de materia prima. Yo ejercí hasta que me vine en Venezuela. Trabajé en una empresa que fabrica alimentos balanceados para animales. Por eso te digo que la música, empecé a vivir en la música, fue en Lima. En Venezuela yo nunca viví en la música. Ok. Que hago una preguntita aquí. ¿Qué diferencia tiene el tocar popular o tocar clásico el piano? Bueno, yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de tocar música clásica, porque yo nunca estudié en conservatorio ni ese tipo de cosas, pero la música clásica con la música popular tienen como que bastante diferencias. Yo veo desde mi punto de vista que la música clásica la veo un poco más compleja en cuanto a la manera de ejecutar, de tocarla. Son más de 80, 90 músicos tocando. Y no tengo como que dice mucho conocimiento como tal. Tengo un poquito más de conocimiento de la música popular porque es lo que me dedico actualmente, pues lo que he hecho todo este tiempo estando aquí en Lima. ¿Y tú, Paul? Bueno, puede ser igual que mi compañero, ¿no? Pues para mí es complicado esto porque yo no me he atrevido a estudiar de lleno esto. Y por lo poco que yo he podido apreciar, bueno, sí es bastante complicado. En lo que es lectura, ejecución, ¿no? Sí tiene bastante cosita. ¿Y qué tiene también diferente un tecladista a un pianista? O sea, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista el pianista como tal es el sintetizador. Se encarga de hacer todo lo que es piano. Te doy un ejemplo aquí en la cumbia. Aquí en Perú se usa mucho el piano y el sintetizador. El sintetizador es todo lo que tiene que ver con efectos, acordeones, flautas, de repente brazos. Y piano como tal se enfragan a hacer pianos, el montuno, el acompañamiento como tal. Y si las dos chambas como quien dice si tienen su grado de compleja. Desde mi punto de vista yo veo más difícil el teclado porque son demasiadas frases, demasiados acordeones, flautas, cosas que tú haces. En cambio el piano tú de repente vas acompañando, haciendo el montuno, uno que otro obligado. Pero la chamba de teclado la veo un poquito más compleja yo desde mi punto de vista. Bueno, sí. Bueno, para ser sincero, un término exacto no podría decir. Pero creo que va más relacionado a lo que es el instrumento como tal. Un teclado como un piano, ¿no? Un piano por las teclas que tiene, ¿no? Y aparte, claro, sí. Acá en Perú sí, acá sí se ve que el piano es el que más que acompaña, ¿no? Acorde y todo eso. Y el tecladista es el que hace toda la parte de strings, que son más melodías, ¿no? O sea que se puede decir que es como hacen los metales. Por así decirlo. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, exacto. Porque por lo menos hay grupos aquí, como el grupo Aguamarina, creo que ellos tienen puros teclados. Es increíble la cantidad de sintetizadores. Uno va haciendo un string, otro va haciendo un teclado electrónico, otro va haciendo una flauta. Y eso suena, hace las funciones de los metales y eso suena de verdad que increíble. Ok, pero o sea que... Depende en el ritmo que lo estés aplicando. Van haciendo, o sea, como no es el mismo trabajo, pero van haciendo el teclado, como que dice, el tecladista y los metales. O él va haciendo una voz acompañando a los metales. Depende, porque tú puedes tener frases que de repente lo pudieran hacer los metales, pero lo están haciendo un sintetizador o lo está haciendo un acordeón. O también hay orquestas que tienen piano, teclado y tienen metales. Y de repente hace una frase, un sintetizador le responde a los metales. Y así va como muy junto los metales con los sintetizadores. ¿Qué tú dices eso, Juan? Claro, tal cual, tal cual. Claro, se podría decir que hace un trabajo similar al que hacen los vientos, ¿no? Ok. Pero más o menos que por ahí va la vaina, ¿no? Al final el teclado ya es otro cantar, pues, ¿no? Y depende el sonido que quiera el alegrista o, como que dice, el concepto que tenga la orquesta como tal, güey. Inclusive a nivel de salsa también se usa mucho. O sea, no es tan común, sinceramente, pero sí se usa. O sea, el mismo que Luca lo ha usado, Eddie Palmieri, orquesta es bien reconocida, el maestro Rubén Blades. O sea, que tienen un pianista, Mar Anthony, y tienen un sintetizador que hace, como lo dijo Paul, un string, un pad, un teclado brilloso como para complementar, ¿me entiendes? O sea, se hace solar también. Exactamente, es cuestión de gusto y del formato que esté el orquesta, güey. Mire, una cosita aquí. ¿Qué opinan ustedes, Pablo? ¿Cuánto puede ganar un músico? Ay, empezaron los detalles. ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? Personalmente, eso ya depende de cada músico, ¿no? Yo pienso que no todos los músicos podrían atreverse a hablar de estos temas porque, precisamente, así como hay personas que mantenemos una línea, ¿no? Hay otros que, pues, por necesidad o por otros motivos, es que bajan, ¿no? Este, los puntos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el mercado como que se va mezclando. Es un tema bien controversial. Sí, sí, y es amplio también. Claro. Porque, como leía a los muchachos, a Herwin y hasta eso cuando estuvieron aquí, estuvimos hablando de ese punto también que es muy importante para nosotros los músicos, ¿no? Que siempre los empresarios, siempre que hacen un paquete con X dueño de orquesta, y ese dueño de orquesta, o sea, piensa en él. Entonces, le dejan nada más al músico, como quien dice, las obras. Bueno, yo he reto para mí, lo que hay es esto. Y como lo conversé con ellos, que también el músico, el que no ha hecho un acompañamiento, también como para que tener algo en su currículo, ¿no? Se podría decir, este, lo puede aceptar, o lo acepta, mucho lo acepta, entonces, ya por lo menos ahí ya está dañando el trabajo del otro compañero, bueno. Ese es un tema, de verdad, muy amplio, pero es bueno que la gente sepa también eso. Nosotros los músicos, pues, que nos enteremos más en esto y que nos debemos a respetar nuestro trabajo también. Claro. Porque justo, o sea, para ser bien sincero, yo, los primeros dos o tres acompañamientos, yo no sabía cómo se cobraban. Entonces, a mí me pagaban lo que, me pagaban lo que a mí me ofrecían. Y ya. Y ya, porque yo, o sea, no solo era la oportunidad, sino, era la situación en que me encontraban. Entonces, ahora, pues, no es, es otro cantar, bueno. Ya, ya tienes conocimiento de todo eso. Ya, pues, ya, ahora sí. O sea, ya como quien dice, ya no te engañen. Ya, no, ya. Mira, íbamos acompañados por decir algo, este, a largo, a largo de lo que dije. Le cuento una anécdota. A día, vamos a contarlo. Le cuento una anécdota que me pasó. Y le voy a hablar de cifras, no tengo problemas. Ya pasó. Claro, pues, ya pasó. Estaba chibole, estaba chiquillo, un chamito era, un carajito. Este, pasó que iba a tocar en el, en el, en el, en el castillo de Chancay, si no me equivoco. Y nos dijeron, bueno, vamos a hacer cuatro horas. Para año nuevo. A mí me arreglaron el precio de 100 soles la hora. Pero íbamos a hacer, este, música chibera, ¿no? Rebelión, llorarás, pues, no, toda esa vaina. Y por ahí, una que otra cumia, pues. Y dije, bueno, ¿por qué no, no? Entonces, yo fui, y va para el tercer ensayo, es que nos dicen, muchachos, vamos a hacer temas de, este, de adolescentes, es un patita aquí de cantar. Es que es cantante, dice que es cantante. Ah, ya, entonces, normal, porque nosotros teníamos montado algunos temas de ellos, ¿no? Anelo, este, oye, aprendí, bueno, esos temas. Y ensayamos otros temas, ¿no? Virgen, una cantidad así de temas, ¿no? O sea, más o menos como ocho temas, nueve temas. Entonces pasa que cuando ya llegamos al evento, tocamos una hora normal de los temas chibederos, ¿no? Combinados, todo eso. Y para la segunda hora, me acuerdo, en el show ya, el 31, pasando a las 12, este, dice, y con ustedes, Wilmer Lozano. Y yo digo, ¿no? ¿Cómo es la verga, no? Pues me entiendo. Entonces, o sea, que me sorprendió, pues, ¿no? Al final ahí estaba el, estaba Wilmer. Saludo Wilmer, un amigo mío ya de Caracas. Y un maestrazo. Y llegó ahí, pues, ¿no? Los primeros temas, salieron y todo eso, pues, ¿no? Al final, este, ya el precio ya estaba arreglado, pucha ya. Pero fue una experiencia que yo lo remuelo con gracia, ¿no? No voy a decir el nombre. Va a darle salud. No veo nada. Algunos ya saben, algunos saben. Ahí estaba en mi casa Dios Pino. Ah, bueno. O sea, que a todos los... Los, 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 los. Mira, muchachos, ¿qué experiencia le ha dado la música? Experiencia, o sea, mucho, no sé, ¿qué ha pasado la música le ha dado a ustedes satisfacción? ¿Musical? Música, claro, no sensual. A no, para eso tiene que salir más 18 años. Ah, ok. ¿Qué experiencia le ha dado a ustedes? Bueno, por lo menos en mi caso, la música... ¿Dónde está la mujer? Ay, no vale, no vale, no vale. Este, bueno, por lo menos en mi caso, en Lima, yo, o sea, gracias, desde la música, he podido, como quien dice, subsistir todo este tiempo, ayudar a mi familia a poder crecer, adquirir muchas cosas que de repente, por la misma situación en Venezuela, no hubiera podido hacer, crecer musicalmente. Imagínate, este, yo tantas veces que escuché esos artistas allá en la radio, que vi conciertos en YouTube, estar en una tarima con ellos, acompañarlos, ¿no? O sea, es algo como surrealista, ¿me entiendes? Y poco a poco seguí creciendo como músico, seguir, este, aprendiendo un poco más cada día. Yo cuando llegué a Lima, sinceramente, yo de música lo que sabía era lo que escuchaba. Yo ni sabía que era una negra, ¿me entiendes? Nada, absolutamente nada. Y aquí en Lima, bueno. Y aquí en Lima, tocó empezar a estudiar, tocó empezar a aprender, preguntar aquí, mira, ¿cómo es esto? Como todo. Bueno, y como dice Paul, creo que también varias veces me odiaron llegando, como todo, pues. Dígame con esas famosas audiciones que vamos a audicionar, en tal lado, que nos van a dar 20 fechas. Yo no sé cuántas audiciones dice así, pero no, de verdad que gracias a Dios y a la música he podido seguir cumpliendo sueños. Amigos. Amigos, familia, o sea, demasiadas cosas. Le doy mucho a la música. Paul. Sí, mira, algo que yo sí puedo resaltar así, con sinceridad, aparte también de las amistades que tuve en mi trayectoria, conocí yo a los artistas así en persona, ¿no? Y poder tratar un poco de ellos fue algo para mí mágico, ¿no? Porque, bueno, de lo que yo había comenzado, pues, imaginarme que en algún momento iba a acompañar a un artista, pues, ya era lo mejor, pues, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, y en realidad todas las experiencias que van viniendo así ya las estoy tomando ya más, las estoy guardando, ¿no? Eso es lo que yo me voy a llevar para cuando yo me vaya, pues, en algún momento. Ok, mira, este, que le iba a decir usted, este, y, y que puede, o sea, aparte de la amistad que también deja, deja esto, la satisfacción, el aprendizaje, porque, o sea, la música deja mucho aprendizaje. ¿Qué consejo le dan usted a la, a la nueva generación que se están integrando en el mundo de la música o que están iniciando? Mira, pero, bueno, pero nosotros también somos parte de la nueva generación. Sí, pero, bueno, pero, a través de ustedes vienen otra. No, 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 ustedes no son viejos, pero ya tienen un, un camino recorrido, parte del camino, porque esto no, lo otro nunca termina. Claro, definitivamente. Uno nunca termina de aprender. Bueno, para los, las personas que, los muchachos que recién están saliendo, bueno, este, hay que ser muy paciente nomás, muy, muy paciente, porque este camino es un poco complicado. Es muy lindo, muy lindo, muy bonito, pero es, es un poquito complejo, ¿no? Por la gente que uno se cruza, por, aparte también por los retos musicales que vienen. Entonces hay que ser muy paciente, ¿no? Ok, ¿asá él? Bueno, lo mismo, paciencia, disciplina, sobre todo que estudien, que estudien mucho, el que tenga la posibilidad de estudiar música chévere, para que no le toque aprender en el camino como de repente a Paul, la mía, mucho nos ha tocado aprender camino, pasa cosas, situaciones, pero eso, que estudien, que escuchen bastante música, que se nutran de bastante música, que no se enfoquen en un solo género, puede que le guste nada más la salsa, pero es que escuchen de todo un poco, pop, rock, merengue, cumbia, salsa, chicha, guayno, que escuchen de todo. De todo, bueno, está bien. Bueno, mi gente, ya estamos llegando a, a la coda, como, como siempre le digo, ya falta un poco de compases para terminar este tema. ¿Sus redes sociales? Bueno, me pueden conseguir en Instagram, Fernández Azabel Piano, en TikTok igual, y en el Facebook. Ok, ¿por? Bueno, me encuentran como Paul Manrique en el Facebook, y en Instagram como Axel Paul MR. Ok, bueno, muchísimas gracias, espero su comentario, su sugerencia, cualquier pregunta que quieran, que le hagamos a, a los músicos, me lo pueden escribir o me pueden escribir, o si quieren ser parte de, de, de esta entrevista, me pueden escribir al 912-308-313. Así que, muchísimas gracias a él. Gracias a ti y yo. Gracias. Gracias. Gracias.